El príncipe Harry deja atónita a la multitud de los Invictus Games mientras habla con fluidez en alemán. El príncipe Harry dejó asombrados a miles de fanáticos luego de hablar con fluidez durante un discurso en los Invictus Games. El duque de Sussex ya inició los juegos declarando Ich bin ein Düsseldorfer, es decir, soy un Düsseldorfer. Su frase fue un guiño sutil a un discurso icónico de JFK en el que dijo Ich bin ein Berliner en el apogeo de la Guerra Fría. En un discurso de cinco minutos saludando a los que participaron en los juegos de una semana en Düsseldorf, Alemania, el fundador del evento dejó caer sus habilidades lingüísticas ante la multitud reunida en el Mercure Spiel Arena una vez más. Comenzó su discurso de clausura hablando en alemán y habló de cómo los competidores habían cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo y abrieron sus corazones. Dijo, como habéis visto y experimentado, esta semana es mucho más que un evento deportivo. Es una plataforma para un cambio positivo. Esperamos que ustedes también lo sientan profundamente. Estoy seguro de que están todos agotados físicamente, pero también espero que estén mentalmente más fuertes que cuando llegaron. Es posible que hayamos proporcionado la plataforma, pero ustedes proporcionaron la magia. Todos hemos sido testigos del verdadero impacto que ha tenido el deporte en su recuperación y en su crecimiento postraumático, pero nunca sabrán realmente el impacto que han tenido sus acciones esta semana. En millones de personas en todo el mundo. El duque también habló sobre la importancia de llevar la bandera de su nación y explicó que el personal ex-servicio no debería tener que depender de un uniforme. En un momento desgarrador, Harry compartió la historia del competidor canadiense, el cabo maestro James Hendron, casi rompiendo a llorar.